la acomodan, ahora sí, arrancan las competidoras de la sexta competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Cherry Linda a tomar la punta, ataca por la parte externa Midnight Flower y la desplaza y se va al primer lugar, se queda Cherry Linda en el segundo, en el tercero de Asignation, en el cuarto por la baranda Rifri, luego trata de movilizarse la lluvia Blue Diva, mientras que la número tres, Creative Romance, se ha quedado en la última colocación Midnight Flower con Alejandro Gómez, el dominicano trae ventaja de dos cuerpos sobre Cherry Linda que está en el segundo lugar, en el tercero aparece Asignation, en el cuarto Rifri, en el quinto contenido aparece la lluvia Creative Romance, mientras que por fuera la número cuatro Blue Diva está en la última colocación, 23-4, el primer cuarto de milla, Midnight Flower sigue en punta, ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Cherry Linda que está en el segundo lugar, en el tercero intenta acercarse a Asignation, en el cuarto por la parte externa intenta mejorar la lluvia número cuatro Blue Diva, otra que se viene acercando por dentro es Rifri, mientras que la número tres, Creative Romance, se quedó en el último lugar, pero del primero al último escasamente dos cuerpos y medio, 48-2 para la media milla, Midnight Flower está en punta, presiona Cherry Linda, presiona Rifri por dentro, otra que se viene acercando es Creative Romance, se queda en el penúltimo Asignation, mientras que el cuarto Blue Diva está en la última colocación, se defiende Midnight Flower cuando van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate, es la sexta competencia de la tarde, dominando Midnight Flower, ataca Cherry Linda que la sigue acosando por segunda línea, Cherry Linda contra Midnight Flower que está carecida en la punta, se defiende el seis, ataca el uno Cherry Linda y ahora atropella el dos, la lleva Rifri por la parte externa, Rifri contra Midnight Flower, Rifri por la parte externa que está la regalo Midnight Flower. segundo Rifri, tercero Cherry Linda, cuarto Creative Romance.